El segundo pilar de los pilares del Islam es establecer la oración. El profeta dijo establecer, pero no dijo solo la oración. ¿Por qué? Debido a que tenemos que orar, rezar, igual que se nos ha ordenado, con las mismas condiciones y la misma manera, y no como nosotros queramos. Rezo tal y como el profeta rezo, y no como creo que hay que rezar. La sala tiene dos tipos. La obligatoria y la que es aconsejable. El salawad del 5 en cada día y cada noche. Y la sala del junio cada viernes. El fajr dos recas. Y el fajr cuatro recas. Y el fajr cuatro recas. Y el fajr cuatro recas. En dos, como el dohr, el asr y el aisha. Cada hombre, cada persona. Que está en sus plenas facultades. Que ha llegado a la pubertad, a la mayoría de edad en el Islam, debe rezar en la mezquita y no en su casa. Estas cinco oraciones. De igual manera, también debe rezar salat al-jum'ah cada viernes en la mezquita con la congregación y en las ademas.